Estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre, tengo la sangre, yeah Están hablando de lo mío porque sabe mi nombre, mi nombre, yeah Estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre, tengo la sangre, yeah Están hablando de lo mío porque sabe mi nombre, mi nombre, yeah La vida pasa rápido como los tags, como el piti, todo bien, todo sigue igual Me dijo que era diferente y yo la veo igual, no hago trap, hago jazz, la forreo igual Y siempre me gustaron más, esos que me esquivan, mami no les creas nada de lo que te digan Traigo líneas que te fornican, días que vivo el día a día como un rock dealer Un friki del sonido por toda la city, un mono sabio a los Rafiki Con el realness trabajamos 50-50, como el huracán de carpa a los digi-digi Y aprendí todo solito como el D.O.G., no sabés la guerra que yo batallé En la cocina están los platos de anteayer, debe ser que me colgué con el taller, oh, shit Estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre, tengo la sangre, yeah Están hablando de lo mío porque sabe mi nombre, mi nombre, yeah Estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre, tengo la sangre, yeah Están hablando de lo mío porque sabe mi nombre, mi nombre, yeah Derramo sangre en maplu, te apuesto por mi crew Ya te olvidé, me quedé escuchando blues Escupiendo al miga hasta que llegue ese flush Yo nunca mentí, hacía hasta la cruz, sigo metido en el jazz, este negro quiere más No estoy hablando de cash, dale, dale, dale gas Apagué mi celular, ya no quiero saber nada Es momento de desconectar, dejar atrás lo que pasé Ahora quiero sumar bien, no me alcanzan los de cien Hablo de amor y de shit, como tan gana me mantengo al cien Saben mi nombre, saben que yo lo hago bien, yeah Es Mocking Rama mirando al atardecer No necesito nada más, no existe el ayer, yeah No existe el ayer, no necesito nada más, no existe el ayer Fuck su personaje con speech, esto es real shit Fucking T.O.G., es una beauty super rich Yeah, yeah, yo ya estallé Con hip hop la playé, en pistas es playé Con tu suegro la bardie, es el pared donde rayé Sigo igual como me ves, to be real next Me puse los lentes, no hace mil cordones Llené un par de renglones, manejado por pasiones Estoy pipi sin millones Siempre fui real, no vendí mierda en canciones De flores el porro y de helados el porrón No vengas, tira el riff, negro te come el garrón No hay cabida para el gil, negro no tengo rivales Son pollo a la parrilla, escuchando comerciales Hablan de mí, porque se saben mi nombre No olvidan que a su gente este flow los asombre Estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre Tengo la sangre Yeah, están hablando de lo mío porque saben mi nombre Mi nombre Yeah, estoy haciendo de lo mío porque tengo la sangre Tengo la sangre Yeah, están hablando de lo mío porque saben mi nombre Mi nombre Yeah, yeah.